Lo primero que tienen que saber es que hay... No, todos los casos los vamos a atender. Pero yo primero necesito el compromiso de la corriente revolucionaria de Bolívar y Zamora para que acompañe y acompañe, oriente las asambleas desde el punto de vista político. Se deje firme que el gobierno del presidente Nicolás Maduro, el INTI, no avala a los que ellos están haciendo. Y que si hay funcionarios involucrados en eso se denuncia. De aquí va a salir una comisión que es para resolver caso por caso. Pero que no nos veamos en la hora. Es un problema integral. Ibarinas tiene un problema. Hay funcionarios corruptos, hay gestores, hay gente vendiendo tierras. Hay los de carpeta y hay los campesinos de verdad que son ustedes que están trabajando. Eso lo vamos a defender nosotros. Pero nosotros necesitamos ayuda para acabar con esa mafia que hay allá. Que sepan ustedes que estos compañeros que nos metían a esta reunión aquí, unos van con la misión de despedir a los funcionarios del INTI que estén metidos a esta área. A eso vale por su hermano. Jurídico va a decir, mire, esto se puede arreglar por aquí, como dice a mí. Y técnica va a certificar si hay producción. Y con eso se acaba el problema. Y que es lo que le digo yo, bueno, tenemos que organizar una nocería que se anticipe a todos estos problemas. No podemos permitir que se haga de la tierra una mercancía.